Preocupado por las condiciones en las que viven algunas familias de escasos recursos económicos, el presidente municipal Leopoldo Soberanis Hernández, acompañado del regidor de desarrollo rural Timoteo Jaime Martínez, entregó 135 tinacos rotoplas de 1.100 litros a igual número de familias de diferentes partes del municipio que adquirieron estos productos a mitad de precio. En su mensaje, el mandatario local destacó que durante los dos años de la actual administración municipal se han entregado múltiples apoyos a través de las gestiones ante las dos instancias de gobierno para coadyuvar al desarrollo de las familias y sus comunidades, por lo cual expresó su agradecimiento al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores, porque están poniendo los ojos en esta tierra de Galeana. Se han estado gestionando diferentes productos que usan las familias para el bienestar de sus hogares, en este caso son depósitos para agua con capacidades de 1.100 litros y estábamos constatando ahorita que son unos materiales de altísima calidad porque se ve es un grosor de casi media pulgada y también tenemos un, se llama un proceso de fabricación bicapa que está de muy alta calidad su ensamblado. Entonces sin duda por los precios a los que vienen van a ser de gran beneficio para las familias que los están recibiendo y es parte de la gestión como compromisos que ha asumido el ayuntamiento para traer insumos de alta calidad y de bajo costo para que las familias de más bajos recursos se vean beneficiados con estos insumos. Asimismo el primer día hizo la invitación a los habitantes del municipio para que sigan acercando al ayuntamiento para aprovechar los beneficios que otorga el gobierno municipal con los diversos programas sociales y de ayuda al campo y a las familias. Sí, definitivamente en este caso estamos entregando estos materiales a familias de todos los rincones del municipio, vienen de la parte media y alta de la sierra, vienen de aquí de las diferentes comunidades, entonces estamos haciendo una entrega de manera muy, muy equitativa donde todo el que nos pida y tengamos la posibilidad de entregarles materiales se les seguirá apoyando de igual forma y le estamos invitando a todas las familias que busquen estos beneficios que se acerquen con nosotros para que los podamos gestionar y traerles los insumos que ellos requieran. Por su parte Leopoldo de los Santos Regalado, vecino de la comunidad de Tetitlán, con gran emoción agradeció en forma abierta y sincera esta ayuda que le fue entregada por el alcalde, asegurando que es uno de los pocos presidentes que se ha preocupado por dar atención y respuesta a las demandas de los ciudadanos. Yo le agradezco bastante al presidente municipal por la ayuda que está haciendo, ya traer los insumos a precios de fábrica es bastante apoyo para la gente, sabemos que hay mucha gente que necesita y no puede comprar algunas cosas por el costo tan elevado que tiene, pero si ya cuando los insumos se traen a precios de fábrica, pues yo digo que es bastante la ayuda que nos está dando. Y lo que yo invito al presidente también a que siga haciendo esto, no nada más en Tinaco, sino en otras cosas que el pueblo está necesitado. De igual forma, la señora Lilia Ortiz Gómez de la colonia Vicente Guerrero reconoció la disposición del presidente municipal por ayudar a la gente que menos tiene. La entrega de los Tinacos Rotoplas tuvo lugar en las instalaciones de la bodega dica de esta de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.